Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo los altavoces inalámbricos de Sony modelo NV10. Vamos a hacer la reseña y mis impresiones al respecto. Vamos a dividir esto en partes. Vamos a hablar primero de las especificaciones, después de su uso en interiores y exteriores y al final les voy a dar mi experiencia y la calificación final de estos, que de una vez les digo, están bien, son de nicho, pero suenan muy bien. Es el modelo NV10 de Sony. Sony es la marca de estos altavoces inalámbricos, que pueden ustedes usar en exteriores porque son resistentes al agua. La especificación es IPX4, es decir, si ustedes están caminando, les carga una llovizna, les llueve, no les pasa nada. Si de repente los usan para correr y sudan y caen encima, no les pasa nada. De eso se trata la especificación IPX4. Se conectan a través de Bluetooth, los pueden conectar a cualquier dispositivo que tenga Bluetooth y son ligeros. No pesan mucho, no pesan nada prácticamente. Se conectan por Bluetooth y pueden ustedes usarlos también para tomar llamadas. Entonces, esas son las especificaciones. Los pueden usar, como les digo, en exteriores y en interiores. Vamos a hablar primero de la experiencia usándolos afuera. En realidad, contra el ruido de la ciudad no ganan. Si por algún motivo ustedes están buscando algo que les permita estar pendientes de sus alrededores, como algunos audífonos que tienen micrófono para que si suena algo estén pendientes. Pero, en este caso, el sonido del metrobús, de la gente, del... No me metí al metro, pero supongo que el ruido de metro tapa por completo lo que están ustedes escuchando. Y ya que se va el ruido, pueden ustedes seguir escuchando. Al volumen más alto, no se logra apreciar del todo. Y además, a ese volumen alto, probablemente los demás empiecen a pensar este loquito por qué trae sus bocinas a todo volumen, ¿no? Que no es tanta la molestia, pero sí se nota. Entonces, en exteriores, piénsenlo. A lo mejor los escenarios son para usarlo en la bicicleta. Ahí funciona decente. Es decir, todavía se pueden escuchar, no se caen. Para correr no me gustaron, porque si se mueven, si se van moviendo, no son tan cómodos. Estoy más pendientes de que se vayan a caer. Entonces, no los recomiendo para correr. Pero en el cicleta, sin problema, para caminar por la calle, sin problema. Con lo que les estoy diciendo del audio. Sin embargo, en interiores es donde pueden ustedes, a lo mejor, explotarlos más. ¿Por qué hay más escenarios? Estaba preguntando en Twitter para qué los usarían. Y la mayoría dijo dos cosas. Primero, para sustituir a los audífonos que normalmente están, a lo mejor, cubriéndoles el oído, la oreja, todo el día. O haciendo presión. Si usan el overy o si usan el in-ear. Y entonces, quieren quitarse los audífonos, pero no dejar de escuchar, ya sea su música o lo que están haciendo por el home office. A lo mejor tienen una junta, a lo mejor tienen alguna videollamada. Y esto les permite estar escuchando, seguir escuchando. Y a lo mejor no molestar a quienes están, no al lado de ustedes, pero cerca de ustedes. En el uso diario, me tocó probarlos y convivir con alguien más y se puede lograr. Es decir, ustedes pueden estar, una persona puede estar frente a la computadora con su videollamada, atendiendo, escuchando. Y otra persona puede estar, a lo mejor, en el otro extremo, frente a la televisión, también escuchando. Y a un volumen en el que se pongan de acuerdo, ambas personas pueden disfrutar del audio que ustedes están escuchando. Sin que la otra persona se moleste. Si alguien está al lado, sí va a escuchar, no al mismo nivel. Porque el que estén colocados abajo de sus oídos, estas bocinas, les permite también captar algunas cosas que alguien más no podrá. Es decir, la calidad del audio es buena. Si ustedes se mueven, van a notar cómo el sonido va cambiando, el efecto estéreo. Dicho esto, recuerden que en el audio, siempre dependiendo del origen, es que suena de bien o de mal. Es decir, me tocaron un par de llamadas a través de Zoom y pues ahí el micrófono no era tan bueno, la transmisión no era tan buena y el audio que llegaba pues no era tan bueno. Pero ya que lo tenía conectado a la computadora, puse un CD y se escucha muy bien. El audio de servicios de streaming también se escucha bien. Se escucha decente. No le gana a unos audífonos. No piensen ustedes que van a escuchar toda la, que van a tener la misma sonoridad o que van a escuchar el mismo detalle que cuando usan los audífonos. Pero tiene sus usos de nicho, como son el que les menciono para estar frente a la computadora, atendiendo su trabajo, escuchando música o alguna llamada o videollamada. También se puede usar con el teléfono. También hice un par de llamadas y ahí sí no hay ningún problema. No tengo ninguna queja. Funcionan bien en conjunto con el teléfono a través de Bluetooth. La llamada se escuchó perfecta. Me escucharon muy bien. La fotografía de la caja trae a alguien lavando los trastes. Entonces, pues fui a lavar los trastes para ver cómo se usaba. Y bueno, igual, ¿no? O sea, normal. Y el otro escenario es frente a la computadora, que es el que les platico que funcionó muy bien. Si han usado otros audífonos Sony y conocen los controles, son lo mismo. Son iguales incluso las notificaciones de audio. Ustedes lo encienden y les notifica que se encendió, que se conectó por Bluetooth. Y si ustedes se aprenden los botones, de un lado tenemos el botón de encendido en la parte de atrás, a un lado de donde se carga. Ahorita les voy a hablar de la batería. Lo encienden. Vamos a dejar que lo escuchen. Y ahí les indicó que está encendido. Y les indicó que se acaba de conectar. Ahí está ya conectado al teléfono. En este caso. Ahora, de este lado están los botones de volumen. Más, menos y en medio el de play. Para detener o reproducir. Cuando ustedes están escuchando algo, si de repente están escuchando música y alguien les habla, sí van a tener que, a lo mejor su reacción va a ser quitárselos o cuando se prendan el botón, pararlo en lo que le piden a la otra persona que repita. Porque si ustedes están, sobre todo a todo volumen, escuchando y alguien más les habla, alguien de lejos, es probable que no escuchen con detalle porque tienen cubierto esta área. Si le bajan un poco, ya pueden hablar con la otra persona sin problema. Pero de todas maneras, aquí están los botones de subir volumen, bajar volumen y parar o reproducir. Si ustedes escuchan música, les digo ya, ya me lo sé porque es de Sony. Le apretan dos veces al botón de reproducir y salta al siguiente track. Que eso es estándar en este tipo de audífonos de Sony. Ahora, acá tiene, les voy a enseñar. Este conector es USB-C y es carga relativamente rápida. La batería dura aproximadamente 12 horas. Y en menos de, si ustedes cargan 10 minutos, tienen una hora sin problema. Pero se cargan más o menos 2 horas, 2 horas y media. Y la batería les dura, les digo, 12 horas. Más o menos como a las 10 horas, les da el primer aviso de que recarguen la batería. Y el segundo aviso una hora después. Y en la tercera hora ya se apaga. 12 horas aproximadamente. Tiene, es cómodo, es muy ligero. Casi no se siente, no pesa prácticamente. Pueden ustedes escuchar. En algunos casos, dependiendo también de que escuchen, medio sienten la vibración por los bajos. En el caso de hip hop, sí de repente me tocó notar cómo vibraba. Pero no tanto y no es algo que moleste. Finalmente, ¿vale la pena? Si ustedes no toman en cuenta cuánto cuesta y están en los escenarios que les mencioné y les gustaría probar. Ahora, sí, funciona. No es el super audio, porque al final de cuentas son unas bocinitas de muy buena calidad, pero son bocinas que están directamente al oído. No va a sustituir los audífonos, ¿no? No va a tener la misma calidad que unos audífonos que se pongan. Y sobre todo si son unos buenos audífonos. Pero para los escenarios que les digo, si están cansados de los audífonos todo el día, esta es una buena solución si no les importa el dinero. Cuesta aproximadamente unos 3 mil pesos, que serían como unos 150 dólares. Entonces, tampoco son los más baratos. ¿Cuáles son las alternativas? Cuando están en la computadora o cuando están lavando los trastes, pues una bocina Bluetooth, una bocina portátil que esté ahí a un lado. Eso si no se mueven. Cuando se mueven, me tocó, por ejemplo, estar en varias videollamadas o de estos eventos en donde está alguien presentando y yo estoy escuchando y me pude levantar, me pude levantar por el café sin perder el audio. Fui por mi café y regresé. Nadie se dio cuenta. Escuché todo. Perfecto. Cosa que sería un poco más difícil si están ustedes escuchando las bocinas de su computadora o si tienen una bocina inalámbrica fija. Entonces, si ustedes de repente se mueven, no van a perder detalle de lo que están escuchando. Pero consideren ustedes que el precio no es el más amigable. Les digo, si considera el precio, es una solución que me parece elegante. Me parece que es una buena calidad de audio sin que le llegue a unos buenos audífonos. Entonces, ahí tienen. Esa es mi experiencia. Se los recomiendo si están ustedes en alguno de estos escenarios. Son los audífonos inalámbricos para el cuello NV10 de Sony. Esta fue la reseña para Byte Podcast. Yo soy David Ochoa y Byte.